El Teniente Coronel Darío Daniel Montenegro es el nuevo comandante de Policía Nariño. Está presente aquí en Sandoná en un encuentro comunitario con los moradores de los barrios Porvenir y San Andrés, ubicados al suroccidente de Sandoná. Le damos la cordial bienvenida a Sandoná. Muchísimas gracias, un saludo muy especial a todos los habitantes de este bello municipio. Explíquenos sobre estas dinámicas ya de usted como comandante de la Policía Nariño, de salir a los municipios. Bueno, primero que todo un saludo muy especial. Efectivamente hemos querido trasladar el comando del departamento a los 59 municipios que hacen parte policialmente hablando del departamento de Policía Nariño. La intención es conocer de primera mano todas esas inquietudes que tiene la comunidad, esas inquietudes, esas preguntas, esos reclamos que tiene frente al tema de seguridad y de la mano con ellos construir algunas estrategias que nos permitan obviamente primero mejorar las condiciones de seguridad y segundo mitigar todos esos fenómenos delictivos que tanto afectan a toda la comunidad, no solo de Sandoná, sino de todo el departamento. Cuando usted habla de trasladar la policía aquí al municipio de Sandoná, ¿significa que todas las unidades, las especialidades de la policía también están en esta noche, en este encuentro? Efectivamente, la idea de llegar a los municipios es llegar con todas las capacidades. Aquí nos va a acompañar todas las especialidades de la policía para que la gente conozca de primera mano con qué puede contar. Muchas veces dentro de nuestro diario trabajar la gente piensa que la única policía que hay es los 6, 7, 8 o 10 policías de su municipio, pero nosotros contamos con un sinnúmero de especialidades, policía judicial, inteligencia, gaula, carabineros, protección ambiental, infancia, adolescencia y la intención es que todas estas capacidades, dependiendo de las necesidades que tengan los municipios, se puedan volcar, hagamos tomas masivas, hagamos encuentros comunitarios, fortalecemos actividades de prevención y control para el beneficio de la comunidad. Obviamente, ese es uno de los componentes, pero el segundo componente importante que tiene el encuentro comunitario que nosotros estamos liderando en este momento es la presencia de las autoridades municipales, la presencia del señor alcalde, su gabinete, su secretario de gobierno, porque también la comunidad tiene algunas inquietudes que no son de resorte de la policía, pero que a través de ellos se pueden solucionar. Una vía que carece de pavimentación, una vía que carece de iluminación pública, un parque que se encuentra en montado, nosotros a través de ellos podemos hacer las conexiones y hacemos el mejoramiento del entorno, y al mejorar ese entorno, pues mejoramos las condiciones de seguridad. Coronel, tenemos entendido que usted, hablando de autoridades, se reunió ayer con el alcalde de Sandoná, el ingeniero Bayron Zambrano Rosas, tocaron algunos aspectos relacionados con lo que nos acaba de mencionar y no sé si de pronto haya otros anuncios para toda la comunidad sandoneña. Bueno, sí, de primera mano tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con el señor alcalde, miramos cuáles eran las necesidades, encontramos muchísima receptibilidad por parte de él, hay muchas ganas de trabajar de la mano con la comunidad y con la policía, le retribuimos también esas ganas de trabajar por parte de la institución, estamos generando y hablando algunas estrategias para el mejoramiento, teniendo en cuenta que este es un municipio supremamente turístico, estamos mirando qué estrategias utilizamos para el acompañamiento de la parte turística y estamos también a la espera de generar nuevas acciones que nos permitan convertir a Sandoná en un municipio de los más seguros del departamento. ¿Hay la posibilidad de retomar el programa de auxiliares de policía que se tuvo en años anteriores aquí en esta localidad? Es uno de los temas que se trató, efectivamente hace unos años tuvimos un grupo de auxiliares que se formaron aquí, estamos viendo qué posibilidades hay de tratar de traer ese grupo de auxiliares acá a superior formación, estamos mirando las opciones, no podemos decirle si ya es un hecho o no, porque hay que verificar primero las locaciones, la locatividad, mirar el tema jurídico, pero pues esperamos que tengamos una respuesta positiva para todo el pueblo sandoneño. ¿Hay la posibilidad de establecer un CAI en alguno de los barrios del municipio de Sandoná? Bueno, no estamos estableciendo algún tema de CAIs, informarle a la comunidad sandoneña de que ya entra en vigencia el nuevo modelo de servicio de policía, ¿qué quiere decir? Ya cambiamos la figura del cuadrante, hay patrullas de vigilancia, el cuadrante era un modelo supremamente efectivo, pero que necesitaba su modificación y evolución, el cuadrante nos limitaba mucho territorialmente, un ejemplo, si yo era del barrio X no podía desplazarme hasta el barrio Y, pero con este nuevo modelo de servicio de policía es un modelo flexible, que quiere decir que nos va a permitir tener más patrullas en diferentes horarios, y lo más importante, que esas patrullas se pueden desplazar por cualquier territorio del casco urbano, que no van a tener un limitante o un límite imaginario, sino que van a poder accionar a cualquiera de los requerimientos que tenga cualquier ciudadano en cualquier barrio de Sandoná. Coronel, el otro tema hablando de seguridad es la instalación de algunas cámaras de seguridad, precisamente, que entiendo que ya se inició aquí en el municipio de Sandoná, sobre ese programa específico, ¿qué podemos decir? Sí, efectivamente, el señor Secretario de Gobierno ha sido muy acucioso, ya inició las conversaciones con nuestro equipo de telemática en paso, ya se están mirando cuáles son las características técnicas que se requieren, y esa es una, apostarle a las estrategias tecnológicas, es de las más acertadas que tenemos. Toda vez que, si bien es cierto, el déficit de personal no solo lo carece el Departamento de Policía de Nariño, sino a nivel nacional, mientras se surten todos esos procesos de incorporación, las acciones tecnológicas, como las cámaras, los drones, nos van a permitir tener una cobertura muchísimo más amplia y brindar una seguridad un poquito más específica en ciertos territorios. Hablando de personal de la policía, ¿no es posible aumentar el número de patrulleros aquí en el municipio de Sandoná para mejorar las condiciones de seguridad? Esa es una solicitud que se viene desarrollando en todos los municipios, estamos mirando de qué manera, a medida, se va inyectando personal, tenemos la posibilidad de ir incorporando estos uniformados a los diferentes municipios. El año pasado, a principios, perdón, a finales del año 2023, se inyectó un personal, a principios de este año también tuvimos la oportunidad de ingreso de policías nuevos que también están fortaleciendo algunas estaciones. Aquí fortalecimos con el comandante del distrito y el comandante de la estación, que son dos oficiales supremamente preparados y conocedores del tema de vigilancia y todo lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Y esperamos más adelante, en las medidas de las posibilidades, pues inyectar más personal. Pero mientras tanto, seguimos apostándole a la tecnología como una de las estrategias más puntuales para mejorar las condiciones de seguridad del municipio. Finalmente, el mensaje para toda la comunidad sandoneña. Bueno, decirles que pueden contar con su Policía Nacional, pueden contar con su Policía de Sandoná, les hacemos una invitación a este encuentro comunitario, que no va a ser el único en Sandoná, vamos a continuar más. Necesitamos trabajar de la mano con ellos, necesitamos conocer de primera mano cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus reclamos, porque lo único que buscamos en este momento es mejorar el servicio de Policía. Recuerden que la Policía está para la ciudadanía. No duden, por favor, en cualquier inquietud, cualquier situación, cualquier quejo o reclamo, hacerla conocer, para nosotros mejorar día a día el servicio que ustedes se merecen. Bueno, Anel, muy amable. Les deseamos una feliz estadía aquí en el municipio de Sandoná. No, muchísimas gracias y muy contento de estar aquí en Sandoná y ser el primer municipio en el cual vamos a iniciar con estos comandos. Muy amable. Muchísimas gracias. 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 Gracias.